¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, los saludamos desde el Centro Cultural de la Comuna de Pelarco. En este momento se está presentando la exposición de fotografía periodística de Diario El Centro, todo esto en el marco de estos 30 años que cumple Diario El Centro, informando a la región y además como un líder informativo en nuestra región del Maule. Una exposición entonces que ha tenido una itinerancia por varias comunas de nuestra región del Maule, partiendo por Talca, estuvo también en la Universidad Autónoma, estuvo en la Biblioteca Municipal, estuvo también en la Comuna de Constitución, ahora se traslada a la Comuna de Pelarco y pronto estará también en la Comuna de San Javier, todo esto en el marco de las actividades del aniversario de esa comuna. Nos encontramos en Pelarco porque aquí en este Centro Cultural fue acogida esta presentación donde la gente, los vecinos de esta comuna pueden venir a conocer parte de la historia de estos 30 años, parte de la historia informativa que ha llevado las páginas, las portadas más importantes en estos 30 años. Ustedes ven en la imagen de Julio Portus, por ejemplo, varias de las portadas que tienen que ver en el caso de esta, del viernes 31 de mayo del año 2002, cuando daba a conocer la portada de nuestro diario que una persona había enterrado a su pareja en el patio, mujer ocultó el asesinato durante 14 años. También noticias que se repiten a lo largo de los años y que son ya una tradición casi en este tema, por ejemplo, el 14% del desempleo, Talca presentaba un 12,3%, Curicó un 16,4%, Linares un 13,9% y Cauquén es un 13,8%, portada del día martes 30 de julio del año 2012. Así ustedes pueden seguir viendo un sinfín de portadas que dan a conocer parte de la historia periodística de nuestra región del Mauro, un tema claramente importantísimo para nuestra región y precisamente que ahora puede llegar a manos, a que ustedes la pueden visitar también aquí en la comuna de Pelarco. Vamos a conversar con la directora de este Centro Cultural para que ella también haga la invitación a los vecinos de Pelarco y para también saber cuál es la importancia que tiene esta exposición para la gente. ¿Cómo está? La saludamos, entonces estamos en vivo para las redes sociales de El Centro. Su nombre, su apellido, cuéntenos un poco qué significa para ustedes recibir esta exposición de fotografía periodística. Mi nombre es Mónica Gómez Arancibia, soy la persona que coordino todo lo que es cultural acá. Para nosotros significa mucho, o sea, el tenerlo acá es maravilloso, porque acá, si pueden ver, está la historia de nuestra región del Mauro, instaurada en la fotografía. Así que se le agradece enormemente el hecho de poder nosotros, nuestra comuna de Pelarco, tenerlo acá presente y que los alumnos puedan, cierto, visitar y empaparse de esta historia de acá, de la región del Mauro. El ingreso es gratuito, los horarios de funcionamiento para que la gente pueda venir, los vecinos de Pelarco. Sí, el ingreso es gratuito, la atención es de lunes a sábado, durante todo el día es continuado, no se cierra a la hora de almuerzo, así que pueden participar y venir todos, quien quieran venir a apreciar esta exposición fotográfica periodística. Cuéntenos un poquito del funcionamiento de esta Corporación Cultural. Usted hace un año, ya que viene funcionando en la comuna así, le ha permitido tener un centro bastante lindo, bonito, ordenado, y con además grupos musicales, una orquesta que está funcionando también. Sí, así es, justamente, bueno, esto como centro cultural lleva un poquito menos de dos años, ya era un centro cultural, ahora es una corporación que eso ha hecho y facilitado, cierto, en muchos aspectos para poder recibir a mucha más gente y el centro cultural, la idea es que las puertas siempre están abiertas para la comunidad en el aspecto cultural, en el aspecto turístico, temáticamente se van cambiando las exposiciones en forma quincenal o mensual, la idea es que se vaya moviendo y que salga Belarco afuera y no sea solamente conocido acá dentro de la comuna. ¿Cuándo va a estar esta exposición? Hasta el 24 de este mes, y luego vendrá otra exposición que ya la daremos a conocer. ¿Todos invitados entonces a presenciar la exposición? Todos invitados, la idea es que vengan, conozcan, aprecien, cierto, esta exposición, la oportunidad que se les da a la gente de nuestra comuna, que no todos tienen a lo mejor la opción de salir a conocer, que vengan y conozcan lo que significa, cierto, la historia de nuestra región del Maule, expuesta en la fotografía. O sea, agradece a ustedes, al diario El Centro, por la posibilidad que le están dando a la región del Maule, este es un trabajo que se ve, un trabajo que está hecho con mucho cariño, entonces se agradece enormemente la esencia que puedan estar acá. Que le vaya muy bien, Mónica. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, ahí está la palabra entonces de la directora de este centro, de esta corporación cultural de la comuna de Pelar, que ustedes ven que hay incluso vitrinas que están con parte de las portadas, de las informaciones que durante estos 30 años de historia de nuestro diario han estado presentes en diferentes páginas y que además son un elemento de educación también para las nuevas generaciones, para los alumnos que hoy día pueden acceder a este tipo de informaciones. Está con nosotros también nuestro director Claudio Rojas para darnos detalles de lo que hoy día van a poder ver los vecinos de Pelar. ¿Cómo estás Claudio? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito de la itinerancia, además que ha tenido esta muestra, esta exposición fotográfica periodística. Hola Osvaldo. Bueno, esta es una muestra que ya llevamos algunos par de meses ya en exhibición, desde que la pusimos en conocimiento de la Universidad Autónoma, luego estuvimos en la biblioteca municipal y después ya salimos, salimos a Constitución, donde estuvo todo el mes de septiembre con una muy buena aceptación del público. La verdad es que nos dejó bastante contentos lo que fue esta primera salida fuera de la capital regional. Y lo importante para nosotros es poder ir descentralizando nuestro trabajo. Somos el medio que cubre las 30 comunas de la región del Maule y este trabajo también lo queremos llevar a cada uno de esos rincones. Así que agradecemos ahora esta oportunidad que se nos dio acá en Pelarco de poder montar esta muestra de 24 imágenes más una selección de 10 portadas que dan cuenta también no solo del trabajo noticioso, sino que también la evolución en la parte de diseño, en la parte de la tecnología del medio. Hay portadas desde blanco y negro, después ya la incorporación del color en el logo, en el logotipo, después ya la incorporación de color en la portada completa, la incorporación del diseño, la diagramación. Es una muestra también que va dando cuenta de esa evolución que hemos tenido también como medio impreso. Y lo importante, lo que te quiero recalcar es eso, que para nosotros es bien fundamental poder ir sacando esta exposición y llevando nuestro trabajo a cada rincón. Así que dejamos también abierta la posibilidad. Nosotros vamos a estar acá hasta el 24 de octubre. Tenemos ya en carpeta algunas invitaciones a otras comunas, lo que nos deja muy contentos, porque eso quiere decir que hay mucho interés también en contar con este material. Y dejamos abierta la posibilidad. Esta es una muestra en el marco de los 30 años, pero queremos llegar donde nos quieran invitar. Allá vamos a estar presentes con esta muestra en cualquier rincón que así sea, porque nos interesa que el público, nuestro público maulino, también tenga acceso a este trabajo que hemos preparado con mucho cariño. Bueno, lo decíamos, la antesala San Javier viene próximamente también, así que la invitación también para esos vecinos. Exacto, se viene después de San Javier. Y invitarlos también, pues, invitarlos a que sean parte de esta exposición, de esta muestra. Cada imagen tiene su lectura donde pueden conocer también el contexto en que se dio cabo de esas noticias. Hay noticias relevadas a proyectos muy importantes, como el Paso Pehuenche. Hay otros asociados a hechos importantes noticiosos, como fue el terremoto, como fueron los incendios forestales. Hay noticias como la calle del Puente Loncomilla también, ya que vamos a estar pronto en San Javier. Es un hecho que nos recuerda ya lo que ocurrió en esa zona. Y variadas de variado tipo, desde el ámbito policial hasta el ámbito deportivo, proyectos, como te decía, hechos de la naturaleza, embates de la naturaleza. Está todo plasmado en 24 imágenes y en estas 10 portadas. Gracias, Claudio. Gracias a usted. Bien, ahí estaba nuestro director, entonces, Claudio Rojas, entregándonos algunos detalles de esta exposición que hoy llega, entonces, a la comuna de Pelarco, donde esta corporación cultural nos abre las puertas para que los vecinos de esta comuna puedan conocer los hechos periodísticos, lo que ha ido sucediendo, cómo ha ido avanzando también nuestra región, cómo ha ido avanzando nuestro propio medio, que ya cumple 30 años en imagen, en diseño, desde el blanco y negro hasta el color. Bueno, todo eso está dispuesto, entonces, para que ustedes puedan venir a Pelarco. Hasta el 24 de este mes va a estar presentándose esta exposición para que ustedes también puedan ser parte de estos 30 años de aniversario de nuestro diario. Los invitamos, entonces, para que puedan seguir informándose a través de nuestras redes sociales. En un ratito más vamos a estar en otro contacto desde acá mismo de la comuna de Pelarco con una muy buena noticia. Así que los invitamos para que se mantengan atentos ahí a nuestras redes sociales, también a www.tirodelcentro.cl y a nuestra edición impresa, con todos los detalles de esta exposición, entonces, de fotografía periodística, que abre sus puertas precisamente aquí en la Corporación Cultural de Pelarco. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.